En el año 2007, el día 27 de octubre, el estado de Tabasco sufrió una de las catástrofes más grandes de su historia. La ciudad, comunidades y municipios sufrieron una inundación a causa del aumento en los ríos que recorre la entidad y las intensas lluvias de la temporada. En esta emergencia, miles de personas perdieron sus bienes materiales. En los noticieros, el rescate de personas que no habían logrado salir de las zonas inundadas eran parte de la imagen diaria que los tabasqueños seguían a través de la televisión. La cobertura de los medios fue constante y siempre al servicio de la ciudadanía. Hoy se conmemoran 13 años de este suceso, que comenzó el 27 de octubre de 2007 al inundarse la capital del estado y dejando el 80% del territorio tabasqueño bajo el agua. Esta inundación fue considerada como el más grave desastre natural enfrentado por los tabasqueños en 50 años. endulado